Yo fui en la otra vida marinero Pedí todo el ron que me pusieron Un amor en cada puerto dormí Y una rubia en cada portería Yo fui en la otra vida marinero Por ti va a vivir El rey del dancing Un cara dura El rey del dancing Esta locura ya no tiene cura El rey del dancing Un cara dura El rey del dancing Esta locura ya no tiene cura Mi baby got, she got a lot I get excited when my baby start to rock Mi baby got, she got a lot I get excited when my baby start to rock Yo fui en la otra vida un hechicero Vivir era un vicio placentero Inventaba lo que me apetecía Lo juntaba todo de fantasía Yo fui en la otra vida un hechicero El rey del dancing Un cara dura El rey del dancing Esta locura ya no tiene cura El rey del dancing Un cara dura El rey del dancing Esta locura ya no tiene cura Mi baby got, she got a lot I get excited when my baby start to rock Mi baby got, she got a lot I get excited when my baby start to rock We know El rey del dancing Un cara dura El rey del dancing Esta locura ya no tiene cura El rey del dancing Un cara dura El rey del dancing Esta locura ya no tiene cura Dancing Everybody start to rock Dancing Put your hands in the air now Dancing Do it now, do it now Dancing Put your hands in the air Dancing Everybody start to rock Dancing Put your hands in the air now Do it now This is not a show for you Put your hands in the air now Do it now Doesn't Hate Put your hands in the air now Let's see you soon die Come to the air now Up Let's see you next Download off